Exactamente, otro tema difícil de acusaciones de acoso sexual, después de las múltiples acusaciones al tenor español Placio Domingo, estamos hablando de más de 20 acusaciones de acoso sexual, supuestamente. Anunció su retiro del Metropolitan Opera de Nueva York un día antes del estreno previsto de Macbeth. Se llegó a esta decisión porque varios empleados de este lugar estaban furiosos de su participación después de estos señalamientos en su contra. Y por otra parte, la institución comunicó que Domingo no volverá a presentarse en dicho recinto con esto, pues el tenor pone punto final a una colaboración de décadas, pues había actuado en el Met Opera durante 51 años consecutivos. Así. Te quiero robar una frase, Guzzi, me lo permítame, Mona. No quiero ser el abogado del diablo, como dices tú. Sí, pero ¿qué tan justo es que alguien que todavía no se le ha dictado, las autoridades no han dictado, que es culpable de esta situación, le empiecen a cancelar este tipo de trabajos? Tienes razón. O sea, ¿qué tan injusto podría ser? Es un punto a tu favor, tienes razón. Porque no se ha dicho nada. O sea, hemos visto que hay gente, hay mujeres que han estado exponiendo su punto de vista, lo respetamos, yo no estoy diciendo que no, pero si las autoridades, quien hacen esas investigaciones, no han dicho que es culpable, ¿por qué empiezan a tomar este tipo de reglas? Una cosa nada más rapidísima, él toma la decisión primero de irse y también, obviamente, ¿pero por qué? Por la presión, obviamente. Hay una presión. Exactamente. Ahora estamos hablando de más de 20 mujeres. Ahora, yo creo que cuando más de tres te dicen que estás borracho, tómate un café o vete a dormir, porque seguramente estás borracho. Entonces, son muchas personas que coinciden en que el señor Plácido Domingo tuvo conductas inapropiadas con mujeres. Y ahora, yo creo que hay que esperar a que se juzgue, pero el ser humano se debilita tanto tu imagen con la primera acusación y es con lo que la gente se queda. O sea, aunque supongamos que el Plácido Domingo salga, no fue inocente y fue una campaña pagada y demás, ya se quedó como el acosador y el violador. Mira lo que ha pasado con carreras espectaculares, estando en la cima un Kevin Spacey de la serie famosísima House of Cards, de ser la estrella número uno, llegar hasta el piso justamente por estas acusaciones de Harvey Weinstein, de que sin él no hacías nada en Hollywood, no ganabas Óscares, no hacías películas, llegar a este punto de un Woody Allen, ahora de un Plácido Domingo lamentable, que terminen, sí, en esta situación. Mira. Devastador para ellos, por supuesto. También hemos visto casos donde mucha gente señala a una persona y resulta que no pasa nada. Lo veo, por ejemplo, como Gloria Trevi. ¿Cuántas mujeres dentro de ese mismo grupo en el que están inmiscuidas no las señalaron? ¿Medios de comunicación? ¿Cuántas personas no apuntaban? Y realmente ninguna... Estuvo un proceso cinco años, pero nunca hubo una prueba que la dictaminará como culpable. Con Gloria, pero con Sergio Andrade no. Ah, no. No, pues lo que te digo, a veces la injusticia puede llegar a tal modo que una persona puede perder su libertad, su reputación, su dinero, su carrera, y lo hemos visto en casos como el de Gloria Trevi. Es a lo que voy. Yo no estoy diciendo que el señor Plácido Domingo sea inocente. No más que digo, a veces hay que esperar un poquito porque sí, en ese trayecto, en lo que se están haciendo las investigaciones, pues puede ser injusta a las personas. Hola, Máscara, dale vuelta. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.